Si no puedes disfrutar de las carreras en Goldstream Park, disfrútalas apostando desde tu casa con ExpressBet.com, el sitio oficial de apuestas de Goldstream Park. Suscríbete hoy y obtén un bono de hasta 500 dólares. Ingresa a ExpressBet.com slash apuestas para más información. Estamos listos, mis amigos, para la octava competencia de la tarde. Es un claiming de 20 mil dólares para yeguas de tres años de edad en distancia de una milla en grama en esta competencia. Retirada la número uno, Queen Lisi. Número uno está retirada de esta competencia. Participan ocho de las nueve inscritas. Comienza el último Pick 4 de la tarde. Ahí viene la número cuatro, Sarah's Days, con la leyenda Edgar Prado a cuadrar. Por cierto, Sarah's Days es la yegua que le ha dado su única victoria en el Championship Meet a Edgar Prado. La última carrera de Sarah's Days, el pasado 2 de marzo. Prado que está a siete victorias de las 7.000. Entrando, cosita rica, atención. Arrancan las competidoras de la octava competencia de la tarde. Un poquitico mala la partida para la nena de papá. Viene rápidamente Drama Room, con la velocidad que la caracteriza a tomar el primer lugar. Ataca por la parte central Maddy Salsa. Se acomoda en el segundo. En el tercero, aprovecha la baranda Fast Track Cater. Se acomoda ahí cerca de la punta. En el cuarto aparece Little Bridge. En el quinto, por fuera, cosita rica. Más atrás aparece Sarah's Day. Dejando en el penúltimo a Charming Kit. Y la nena de papá está a unos 10 cuerpos en el último lugar. Está en punta Drama Room con Robby Alvarado. Trae cuerpo y medio sobre el 5. Maddy Salsa que trata de controlarla ahora un cuerpo. 23-3, el parcial para los primeros 400 metros. Al tercero viene pasando cosita rica por fuera. Aunque vuelve a la pelea Fast Track Cater. En el quinto se viene quedando Little Bridge. Más atrás trata de meterse en la pelea. La número 8, Charming Kit, junto a Sarah's Day. Y la nena de papá continúa en la última colocación. Drama Room está en punta. La pupila de Anthony Cuartarolo insiste. Maddy Salsa un cuerpo. En el segundo, cosita rica. Está tercera, cuarta para Fast Track Cater. En el quinto, Little Bridge. Desde el sexto mejora la número 4, Sarah's Day. Más atrás trata de meterse en la pelea. Charming Kit y continúa la nena de papá en el último lugar. 47-4 para la media milla. Continúa Drama Room en punta. Ahora saca cuerpo y medio. Dos cuerpos. La va a buscar por la parte interior de la cancha. Fast Track Cater trata de meterse en la pelea. También la número 5. La llevo a Maddy Salsa. Mejora Sarah's Day con Edgar Prado pegada a la baranda interior. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reimpar. Es la tercera válida del Rainbow Six. Está en punta Drama Room insiste. Fast Track Cater por la parte central de la cancha. Fast Track Cater está pasando a dominar la competencia. Se resiste por dentro el Drama Room. Pero Fast Track Cater el número 2. Toma el mando de la prueba y saca un cuerpo. Ahora dos y no puede perder. Tercera victoria para Peter Walder. Ganó Fast Track Cater el número 2. Segundo para Drama Room. Tercero Sarah's Day. Cuarto para Little Bridge. Quinto el 8. Charming Kit. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!